El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, visitó este martes las obras de mejora desarrolladas en la acera del tramo de la calle Laina Serrano, situado entre Virgen de la Soledad y la trasera del Colegio Salesiano. Tal y como recalcaba el primer edil, se ha actuado en 160 metros lineales, resolviéndose el problema de accesibilidad que existía en la zona. Román explicó que los trabajos han consistido en la sustitución del pavimento por baldosas agranalladas, en la colocación de un nuevo bordillo de hormigón y en la ampliación de la acera hasta una anchura de 2,10 metros. El alcalde citó también otras actuaciones emprendidas recientemente por el Ayuntamiento en esta zona, entre ellas el acondicionamiento del Parque del Jardinero Mayor, con un presupuesto de 46.000 euros y mejoras en la Virgen de la Soledad, como el arreglo de 44 alcorques y la sustitución de las catalpas que se encontraban enfermas. Román destacó que estas pequeñas actuaciones tienen una gran incidencia en la sociedad. Hoy presentamos esas pequeñas obras que son muy importantes para los vecinos, esas pequeñas obras que no van con grandes proyectos, que no significan grandes inversiones, pero que mejoran el día a día de muchos vecinos y en concreto de vecinos de este populoso barrio de la Esperanza. Estas obras han supuesto una inversión de 82.000 euros en esta zona de Guadalajara. Gracias. 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 Gracias.